No se me va a seguir así 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 Sorry Sí, sí, sí Mira, 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 él puede seguir haciendo el ritmito con el acorde que tú le des Tú sigue tocando así y papá le va a tocar un ritmo Ok Y luego tú le cambias, ajá Siempre hace el mismo Siempre hace el mismo Ja, 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 jajaja ¡Gracias! 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 ¿Por qué no? ¡Eso está rico, Mila! ¡Gracias! ¿Por qué no te gusta? ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, está bien. Toca lo que tú quieras. Dale. Hey man, you're the leader of the band. That's fine. ¡No! 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 Le falta B bemol menor 7. ¡No! ¿Tampoco? Ah, yo te digo bien. Ok. ¿Estamos bien? No. No. ¡No! 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 No... ¡No! Mila, cuando seas Madonna vas a ser una ladilla